El cabrón va a decir que no me seguimos, a ver con el tapín, a ver en la cruz del camino, a ver en la pelota, de esta banda de los gos, de esta banda de los gos, de esta banda de los gos, de esta banda de los gos. Hoy se casa el huitla coche, con una raca famosa, con una raca en la garabá, con una raca famosa, con una raca en la garabá, con una raca famosa. Vamos a la raca en la garabá, de esta banda de los gos, vamos a la raca en la garabá, con una raca famosa, Vamos a la raca y ver con una raca, rollerote, vamos a la raca en la garabá, cuando vamos a la raca en la garabá. Hoy se casa el huitla coche, Noche, con un huracán famoso, vamos a la señora, vaya por la rumbulosa, vamos a la señora, vaya por la rumbulosa. No, 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 no. ¡Vamos! Hoy se casa el buitlacoche Con una raca famosa La moda no se le caraba Vaya por la rumorosa La moda no se le caraba Vaya por la rumorosa Y síganle Y síganle Y síganle Esto no se acaba ¡Vámonos! ¡Exprende! ¡Eso! Chaupaele Vienen comer iguana ya tenés en la coña Vienen comer iguana ya tenés en la coña En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Yuyuy que guanamea, mire como se ve Yuyuy que guanamea loca, mire chumame la boca Yuyuy que se sube el palo, mire que la sube bien Yuyuy que se me ha hecho el hoyo, mire que la sube bien Yuyuy que guanamea, mire que guanamea Yuyuy que guanamea, mire que guanamea la boca Yuyuy que guanamea, mire que guanamea, mire que guanamea za noca Yuyuy que se sube el palo, mire que ya se sube bien Yuyuy que se me traje el hoyo, mire que ya se me tío Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video